Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Aprovechando que continúa la temporada de calor, hoy prepararemos una deliciosa y fresca agua de amaranto. Fácil y rápida. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los vídeos que subimos cada semana. Muy bien, iniciemos con la receta. Ocuparemos una taza de amaranto reventado, tres cucharadas de semillas de girasol sin tostar y sin sal o la semilla de su preferencia. Pueden ser almendras, por ejemplo. Media cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de esencia de vainilla, endulzante al gusto. Yo estoy empleando cuatro cucharadas de azúcar mascabado y un litro de agua fresca potable. Iniciaremos tostando las semillas de girasol en un sartén a fuego medio medio bajo. Las moveremos continuamente para lograr un tostado uniforme. Las semillas de girasol son ricas en lecitina, un tipo especial de grasa que contribuye al descenso del colesterol en la sangre. Cuando las semillas se observen ligeramente doradas, las retiramos del fuego. Colocamos en el vaso de la licuadora el amaranto, las semillas tostadas, el endulzante, la canela en polvo, la esencia de vainilla y medio litro de agua. Procesamos. El amaranto tiene un buen porcentaje de proteína que fluctúa entre el 14 al 17 por ciento. Además, se ha reportado que algunas proteínas del amaranto contienen diversos péptidos con actividades antihipertensivas y anticancerígenas. Vaciamos la mezcla licuada en el recipiente donde presentaremos el agua. Enjuagamos el vaso de la licuadora con medio litro más de agua fresca potable. Agitamos para obtener una mezcla homogénea. La cantidad total de agua a emplear puede variar según la consistencia deseada, más o menos espesa. Y así de rápido y sencillo tenemos lista una fresca, deliciosa y muy nutritiva agua de amaranto. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta sencilla receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video